... Muy buenas noches, comenzamos una nueva edición de Canal 7 Noticias y lo hacemos como cada día con titulares. Sanidad retira del mercado una pasta dentífrica cuya toxicidad se está estudiando. El producto ha sido introducido en España ilegalmente y ya se han detectado en Tenerife, en bazares orientales y en zonas turísticas. La pasta de dientes es una falsificación de la marca Colgate y procede de Sudáfrica. Regresa oficialmente la banda municipal de música de La Laguna. Tras varios años de lucha, los músicos de esta formación han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad... ...gracias al cual la banda se constituirá como asociación privada con la representación honorífica del consistorio. El acuerdo ha sido firmado este mediodía. La intensa niebla y la llovizna intermitente que cubrió el norte de la isla durante esta semana tuvo sus repercusiones en el tráfico aéreo. Ayer el aeropuerto de Los Rodeos registró 39 retrasos y 12 cancelaciones de vuelos, todos ellos entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. Hoy las condiciones meteorológicas han mejorado notablemente. La romería de San Benito Abad de La Laguna tendrá lugar este domingo. La ciudad de Los Adelantados prepara ya esta festividad histórica. Por ello, Canal 7 se ha trasladado hasta el taller de los hermanos Mesa para comprobar de primera mano cómo van los preparativos de las carretas que recorrerán las calles del casco antiguo. Canal 7 del Atlántico vuelve a programar la campaña de vallas publicitarias que, repartidas por toda la geografía insular, difunden a Canal 7 como la televisión de Tenerife, resaltando la silueta del Teide como símbolo distintivo de nuestra isla. La falsificación es un negocio muy rentable que mueve enormes cantidades de dinero en todo el mundo. Ropa, joyas, productos de lujo, juguetes... casi todo es susceptible de ser imitado para luego hacerlo pasar por auténtico. El negocio de lo falso llega cada día más lejos, llega incluso a la pasta de dientes. El Ministerio de Sanidad ha retirado del mercado falsos tubos de colgate introducidos de forma ilegal en el país y que podrían contener una sustancia tóxica. Sanidad estudia la presencia de la toxina mientras llama a la calma e insiste en que el peligro para la salud es mínimo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios da la alerta sobre un dentífrico falsificado de la marca Colgate. La agencia informa de que la imitación podría contener una sustancia tóxica denominada diétilenglicol. Esta sustancia es tóxica cuando es ingerida en dosis elevadas. Sanidad ha retirado del comercio los productos falsificados, pero insiste en que el riesgo para la salud es mínimo incluso tras la ingestión accidental del producto. La pasta de dientes contaminada se ha detectado en bazares y tiendas multiprecio en al menos seis comunidades españolas, entre las que se encuentra Canarias. En el archipiélago el producto se ha descubierto en Lanzarote, La Gomera, El Hierro y en Tenerife, en establecimientos orientales y en zonas turísticas. La pasta de dientes falsificada de fabricante desconocido tiene una semejanza altísima con el original, pero puede distinguirse porque en su etiquetado figura Made in South Africa, fabricado en Sudáfrica. Por su parte, Colgate ha informado de que no importa crema dental de Sudáfrica ni de Egipto a España ni a ningún otro país europeo. Para confirmar la autenticidad del producto, la compañía aconseja a los consumidores asegurarse de que el texto del cartón exterior y del tubo esté en castellano, que venga impreso el nombre y la dirección de la empresa, así como el teléfono de atención al consumidor, el 00800 321 321 32. En su página web, el Ministerio de Sanidad y Consumo informa sobre la pasta de dientes falsificada y recomienda adquirir los productos en establecimientos con garantías sanitarias. Ofrece también un listado de las marcas falsificadas detectadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, país en el que...